Señores, hoy traemos un tema bastante interesante, algo que podría estar sacudiendo el Senado de Estados Unidos exactamente para Texas. Estamos hablando de Ted Cruz. Según un memorando de encuestas internas que acaba de salir a la luz, el senador republicano podría estar en problemas muy serios en Texas. Así que si eres de Texas o simplemente te interesa la política, quédate con nosotros porque señores, en menos de un mes, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Oficialmente, según un memorando del Fondo de Liderazgo del Senado, la situación de Ted Cruz no es la que él al menos esperaba. Escuchen esto. En octubre, la encuesta muestra que Cruz está apenas un punto adelante de su rival demócrata, Colin Atlet. Señores, un cambio drástico, pues en septiembre Cruz aún mantenía una ventaja de tres puntos. Hablamos de una caída de cuatro puntos en tan solo un mes. Una tendencia bastante preocupante para Cruz, ya que su equipo esperaba que la popularidad del senador se mantuviera fuerte, ¿no? Pero las encuestas indican que los votantes ahora están comenzando a cuestionar su liderazgo. Esta encuesta no solo es un número, mis amigos, es una señal de alarma. Los votantes están cambiando de opinión y el tiempo se le está acabando. Lógicamente, esto no es todo, ¿no? La campaña de Colin Atlet ha estado gastando una buena cantidad de dinero en publicidad. Según el mismo memorándum, ha estado gastando mucho más en televisión que lo que hace Ted Cruz. Además que los grupos de expertos republicanos también han entrado en la contienda. Pero bueno, supuestamente la ventaja de gasto de parte de Colin Atlet ha estado comenzando a reducirse, ¿no? O sea, ha bajado esta inversión. Steven Lau afirmó que todavía tenemos mucho trabajo para hacer con cuestión de maximizar las ganancias en esta crucial elección del Senado. Yo creo que esto ya muestra que Ted Cruz y su equipo son conscientes, ¿no?, de esta competencia. Está bastante reñido y van a estar preparando su estrategia para las últimas semanas de la campaña. Ahora bien, la campaña demócrata, mis amigos, ha estado invirtiendo bastante en Texas. ¿Por qué? Porque, pues, ven la oportunidad, ¿no? Con el Comité de Campaña Senatorial Demócrata anunciando esta inversión multimillonaria en publicidad, yo creo que ya no hay dudas de que están viendo esta posibilidad real de ganar. Tal y como lo dijo el senador Gary Peters, estamos viendo un impulso. Estoy seguro que podemos mantener el Senado. Una señal muy clara de que los demócratas ahora están atacando con todo lo que tienen. Ahora, quiero que desglosemos un poco cómo es que funciona la dinámica dentro de esta carrera. Ted Cruz tiene un 49% de opiniones favorables frente a un 48% desfavorables. Ahora, por el otro lado, Colin Alfred tiene un índice positivo del 48% contra un 36% negativo. Un cambio significativo, ¿no? Ya que muestra que los votantes pueden estar más receptivos a un cambio. A pesar de su larga trayectoria política, Ted Cruz ha estado, pues, repleto de críticas, ¿no? Ha sido objeto de controversia, de desconfianza, todo lo que podría estar afectando su imagen en este momento crucial. Los votantes de Texas han tenido reservas sobre Ted Cruz durante años. Fue lo que afirmó, pues, Costas, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Northern Stern. Ted Cruz logró ganar la reelección por un estrecho margen muy pequeño en el año 2018. Lo cual, pues, ya nos muestra que su apoyo puede no ser tan sólido como lo parece. Además, este memorándum menciona que los demócratas están apostando muy fuerte en este estado porque creen que esta carrera es una de las mejores oportunidades que tienen para ganar un escaño. Un sentimiento que se ve reflejado en palabras de Peters, quien afirma que el escenario de Texas y, por ejemplo, de Florida también es muy emocionante. Expertos en diversos rincones de los Estados Unidos están expresando sus opiniones sobre estas contiendas. Tenemos, por ejemplo, a Thomas Giff, profesor asociado de ciencias políticas en una universidad de Londres, que comentó que Texas es el lugar donde el dinero demócrata va a morir. Aunque hay posibilidad de que Cruz pierda su escaño, el estado tradicionalmente ha sido un bastión republicano. Aunque el cambio demográfico, pues, favorece a los demócratas, aún no hemos llegado a este punto álgido, ¿no?, en el que los republicanos no tienen nada, pues, de posibilidades. Luego tenemos, por ejemplo, a Dave Fitton Lane, experto en política estadounidense, que sostiene que los demócratas tienen una posibilidad real de asegurar su primer escaño en el Senado de Texas desde el año 1988. La carrera entre Ted Cruz y Colin Ardred ha dado a los demócratas esta esperanza de que puedan lograr una victoria en un estado que ha estado dominado por republicanos en la historia. Mis amigos, esto refleja un cambio en el panorama político. Durante décadas, los demócratas han soñado, ¿no?, en convertir a Texas en un estado púrpura. Si Colin Ardred puede, pues, capitalizar este momento podría significar un cambio muy importante no solo para Texas, sino que también para el futuro del Partido Demócrata en todas partes del país. La estrategia de campaña para ambos lados es crucial en estas semanas finales. Ted Cruz necesita consolidar su apoyo. Necesita aumentar su visibilidad ante los votantes indecisos. Las encuestas indican que muchos votantes están aún en la cuerda floja. Entonces, esto significa que las estrategias de última hora van a ser vitales. Ahora, por parte de la campaña de Colin Ardred, se están enfocando en conectar con los votantes sobre temas que les importan. El acceso a la atención médica, la economía, la justicia social. Además de que su mensaje ha resonado muy bien en una población que está prácticamente cansada de la política tradicional. Esto, mis amigos, podría ser un factor decisivo en las urnas. Por otro lado, Ted Cruz debe de algún modo movilizar a su base. Recordemos que él ha sido un político muy polarizador, entonces esto puede jugar en su contra. Su capacidad para llegar a los votantes en las urnas deberá ser clave. Pero bueno, con tantas controversias, puede que ya tal vez sea el momento en el cual Ted Cruz tenga que dejar Texas. Señores, este escenario, como les mencioné, no solo afecta a Cruz y a Colin Ardred. Yo creo que esto tiene muchas implicaciones amplias en el futuro del Partido Republicano y el Partido Demócrata en Texas. Digamos que si Colin Ardred gana, estaría abriendo las puertas a más demócratas en un estado casi un bastión republicano. Y esto va a significar un cambio en cómo se hacen las campañas en todo el país. Ahora, por el otro lado, pues, si Ted Cruz logra mantenerse en el poder, va a ser un impulso para el Partido Republicano. Y pues esta narrativa de Texas seguirá siendo como un bastión rojo inquebrantable. Esto, mis amigos, va a tener un efecto dominó en muchas elecciones estatales y nacionales, afectando cómo los partidos planean sus estrategias futuras. Así que, mis amigos, aquí estamos una vez más. Y en esta ocasión, les dejo la siguiente pregunta. ¿Será que Ted Cruz podrá mantenerse en su escaño en Texas? ¿O veremos a Colin Ardred tomar la delantera? ¿Será que es este el momento en el cual Texas realmente se convierte en un campo de batalla? ¿No? Déjame tu pensamiento en los comentarios. Y recuerda que si te ha gustado este video, no olvides, regálame un like, suscríbete y compártelo con tus amigos, para que más gente se entere de lo que está pasando en Texas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.